El emprendedor no solo debe desarrollarse en sí mismo con todo lo que tenga que ver con sus fortalezas, superar debilidades y poder capitalizar todas las oportunidades que su contexto le permite, sino que dentro de esas posibilidades tiene que desarrollar fuertemente su propia marca personal a través de un proceso al que denominamos branding. El emprendedor no solo debe desarrollarse en sí mismo con todo lo que tenga que ver con sus fortalezas. Pocos años atrás se tuvo la idea que iríamos a un mundo sin marcas. Hoy ya tenemos la certeza de que es prácticamente imposible concebir un mundo sin marcas. Tanto clientes como empresarios como emprendedores, todos tienen en cuenta dentro de su vasta acción emprendedora la posibilidad de generar marcas fuertes, marcas sólidas con altos significados y significantes para el mercado, para los clientes, para los potenciales clientes e inclusive hoy los no clientes. Un mundo sin marcas tal como se vislumbraba, vuelvo a repetir, hoy es imposible. Es por eso que el emprendedor, no ajeno a cualquier otro ente que se mueva en el mercado, empresas, instituciones, organizaciones, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, trabajan hoy fuertemente para generar marcas sólidas con alta fuerza y penetración en el mercado en el cual quieren desarrollarse. Más que nada en el target, en ese segmento de mercado que es quienes consumen tanto esos productos o esos servicios que todas las empresas les ofrecen. El emprendedor no es, vuelvo a repetir, ajeno a esta circunstancia por lo que debe trabajar fuertemente, tanto en lo que es el branding personal como así también lo que tiene que ver con esa marca, esa diferencia que haga que en el mercado tenga un reconocimiento, logre un alto posicionamiento y una excelente imagen. El emprendedor no solo debe desarrollarse en sí mismo con todo lo que tenga que ver con sus fortalezas, superar debilidades y poder capitalizar todas las oportunidades que su contexto le permite, sino que dentro de esas posibilidades tiene que desarrollar fuertemente su propia marca personal a través de un proceso al que denominamos branding, en el que no tienen que dejarse de lado elementos importantes, conceptos importantes como son el de posicionamiento y el de imagen. ¿Qué significa para el mercado, para los clientes, para los no clientes, esa marca, esa persona? ¿Qué es ese elemento que hace que determinadas marcas tengan significados tan altos en la sociedad? Como por ejemplo diferenciaciones importantes entre marca país o marca ciudad, no es lo mismo Nueva York que París o Buenos Aires, no es lo mismo Messi o Cristiano Ronaldo. Evidentemente cada uno desarrolla a partir de sus fortalezas y la superación de sus debilidades, esa marca que lo hace propio, que lo diferencia del resto de sus competidores o de quienes forman parte del contexto en el que se mueve. ¡Gracias!